Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Otro pueblo como este no hay, nunca lo existirá, es de beso, es la mejora de las piezas en el mundo. Niño, ¿dónde vas? Hazte para acá, viejo. ¿Vegis? Mira, hazte para acá. ¿No se va acá allá en el hoyo, mira? ¿Dónde vas? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Papá! 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 Pues todos estos paisajes además se ve de las peñas. Todos los cerros se ve. Todo, papá. ¿Dónde vas? ¡Este cerro! ¡Gira! ¡Ey! ¿Qué cerro? ¡Ah! ¡Ey! ¡Todos los cerros! ¡Mami! ¡También todos! ¡Ya! ¡Mami! ¡Mami! Chivana, ven Chivana, ven Chivana, ven Chivana, ven Gracias.